Amigos, estamos en un nuevo video El canal Daddy Miguel en Minecraft Bueno, bueno Ari, solo porque Miguel no funciona la tablet y ya duele la cabeza que le ve la tele Bueno, acordes de la tele que lo ve mucho ¿A que si, amigos? Bueno, hoy está lloviendo No hay que luchar, nos vamos Bueno Tenemos una manzana de noche Bueno Tengo hambre, voy a comer galletas Están buenas, wey Las galletas están buenas Una más No, una más Me ha como una más Ya estoy No me puede cantar una más Voy a guardarlo Pero, amigos Estamos muy bien No tengo armadura La máscara La máscara La máscara Bueno, sí Me puse la máscara, wey Me voy a hacer una armadura De diamantito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya está No voy a poner la máscara No voy a poner la armadura El arte no estaba en el techo Pero bueno Estamos en un nuevo video ¿A que sí? Bueno, dije antes, claro Esto lo hice yo un día Venga Venga, aldeano Esta es mi cama Fuerte, aldeano Es de mi cama, wey No sé si se está haciendo de noche Es que tengo una casa en el árbol aquí No tienes luz Por eso necesito luz No tengo Que no tengo carbón No tengo carbón Ese era un video Nada más Hoy vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer, eh? No, no ¿Pegarnos? No Coge el... El arte ¿Qué vamos a hacer, eh? No Bueno, ya está lloviendo Hace un mal día Pero bueno Ah Ya hay luz Bien Es por aquí Luego por aquí Bueno Por la noche se acaba el video ¿Vale? Listo No Ya